Si yo, si yo, redondeando toda esa parte de la primaria, siguió todo el camino normal y ya entra la secundaria y esa pinche incertidumbre de saber cómo van a ser los nuevos. Ya estamos más grandes, pero es una etapa muy, muy, muy... La escuela. Ajá, la escuela se supone que ya no somos niños, ya ahora sí ya estamos en secundaria y ya somos más grandes. Entonces, es esa incertidumbre que sientes al cambiar de escuela. Entonces, ahí, este, no, si tú me preguntas qué etapa fue la más difícil, definitivamente yo te digo la secundaria. O sea, fue la etapa más, más fea, más, más gacha en todos los sentidos. Este, llego y obviamente, mientras unos ya se conocían, otros, este, pues ya entre ellos mismos hacían grupitos y todo y yo siempre fui resalado. O sea, alguien, literalmente, un compañero una vez me dijo, ¿sabes qué? No queremos que te juntes con nosotros porque no puedes hacer lo que nosotros hacían, tal cual me lo dijeron. Y no es como que yo ya inmediatamente me voy a ir, no sé. Tratas de asimilar lo que te están diciendo y que si estoy en primera secundaria, madre, así va a ser todo el resto de la serie. Pues sí me quedaba como que ya esto es lo que me espera. Ya ni modo, ¿no? Una vez, por ejemplo, en esa secundaria se usaba mucho hacer proyecto técnico y el proyecto técnico era algo de lo que tú aprendías en tu taller. Ah, bueno, pues si se trataba de algo de carpintería, pues hacer un mueble, ¿no? Y nosotros estamos en electrónica, nosotros, yo y otros compañeros estamos en electrónica y de pronto me entero que alguien dice, ¿sabes qué? Este, hay que hacer una pierna para el vale, acá, para que se mueva, para que se pueda mover. Y yo, ¿qué necesidad? Pero volvemos a lo mismo. No, se quieren creer todos, se quieren creer los buenos, los chiquitos, que todo eso da risa, pero no van viendo esa afectación, pues, que no pertenece. Y tú lo has vivido también muchos años, lo has psicológico, claro, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, no, pues, vale madre, no, no, no. Así va a ir siempre. De pronto, de tanto estar así en ese círculo, es un círculo totalmente, se llega a la, yo ya tenía 11 años y se llega a la oportunidad de programar unas nuevas citas otra vez a Mexicali. ¿Por qué? Porque como ya estoy creciendo, ya mi cuerpo, mi estatura, definitivamente no era acorde. No es proporcional. No era proporcional a mi tronco, a mi cara, nada, nada, ¿no? Entonces, se empieza a tomar la decisión de que, ¿sabes qué? Pues, vamos a amputar la otra pierna. Y me empezaron a decir, mira, las ventajas de que te amputé ahorita es de que vas a empezar a fortalecer más rápido tu muñón, ya vas a tener tu tamaño normal y que deberías tener, ya lo vas a tener. Y, este, y mira, le dijeron a mi papá, si no es ahorita, va a ser a los 18 años. Porque definitivamente, ni modo, que sea un adulto de 30, 40 años y tenga ese tamaño todavía. ¿Para qué? Mejor, lo difícil, ya lo hicieron, continuemos con la última etapa. Ahí sí mi papá me dijo, yo tomé la decisión en la primera, toma tú la decisión en esta. Porque yo ya, ya estábamos, estábamos en, 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 en Caléxico y yo dije, va, que sea, o sea, sin pensarlo, yo ya conocía los beneficios, todo eso, sin pensarlo, haga. Sí, ya tenemos una, una, de, de decisión. Sí, exacto. Y, este, y tomando en cuenta que, a mí lo que más me intrigaba era el tamaño que iba a tener, la altura. Dije, no, manches, entonces, ahora sí, este, ya, ya, hasta por vanidad, si, si lo queremos ver así, ¿no? Este, incluso ya, habíamos programado ya la, la cita otra vez de la cirugía en, en, en Los Ángeles y me acuerdo muy bien la escena porque está, está, está mi, está mi papá enfrente de la, de la cama, a pie de cama y yo estoy acostado. Llega el cirujano y los, y los demás doctores explican lo que van a hacer y, este, se van y mi papá me dice, ah, bueno, porque empiezo a, a, oye, que, empiezo a divagar así, preguntando otras cosas. Oye, ya, este, vamos a hablar de lo que, ¿qué decides? Me dice. No, pues, ya, ya estamos aquí. Porque si yo decía en ese momento, eh, quiero la, la operación, al siguiente día me programaban la cirugía. Y si decía que no, al siguiente día programaban, pero el regreso. Entonces, listo, va, eh, sí, cirugía completamente, no la pensé mucho, ¿para qué? Y sí, este, al día siguiente se programa todo y dije, ah, pero yo me imaginaba, ¿cómo me voy a vestir dos piernas? ¿Cómo, cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A ver, va a ser así, así, así. No, está bien, está bien. Total, eh, como digo que esta, era tan severa la, 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 la animedia que yo tengo, no es como que es uniforme, como que me mochan el brazo y listo, no, sino que está, tiene malformación, no tengo toda la extensión, estoy lleno de cicatrices por acá, porque, por el apajito, etcétera. Entonces, este, dije, bueno, ¿qué más puedo perder? Que no es que, que sea la pierna, pues venga. Ya, este, se programa, nos regresamos, otra vez, la pierna hinchada, este, no, no podía caminar, más que con pura muleta. Y me acuerdo un día, era peor vacaciones de otra vez, porque aprovechamos esos periodos de, de, de ciclo escolar y llegamos, me acuerdo a, a tu casa, a la casa de tus papás, y, y ahí, y ahí me quedé, como unos, cuatro o cinco meses viviendo con ustedes, no sé qué, pero, yo tenía leche, colgando. esa parte de la terapia, justo era eso, porque tenía que tener una pesa, y tu papá, que es médico, este, me ponía una, un galón de leche, pues no, para hacer ejercicio. No, lo peor, lo peor, ahí sí, lo peor, lo peor, fue que dije, madre, en la primaria no había bronca, pero ahora, ¿qué carambas voy a hacer, si me ven sin piernas, los güeyes? O sea, ¿cómo le voy a hacer ahora? Pues, mi papá le hizo un ajuste ahí, no tenía yo un yeso, sino tenía una pérula, de tal forma que, no sé, le ajustó para que yo tuviera, como que, al menos se viera como que tengo un pie, y este, y el vendaje, más el vendaje y más la muleta, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya, le he volvido. Esto estuvo, estuvo, bueno, en ese entonces todavía tenía yo tamaño normal, el de chiquito, pero, este, ya con ese pie extraño que me hizo mi papá, porque no, no era, muy poco ortodoxo, porque es mexicano, sí, mandale, y este, el, el tema es que luego le botó al mundo, ¿ese es tu pie? ¿es tu pie? Pues sí, qué extraño, ¿pero qué te pasó que, no, pues un mes guince, no, pues que, es que, pisé mal, o sea, tenía que estar inventando eso, y tenía que acordarme de la mentira, para decirle a todos los demás, efectivamente, que me había pasado. ¿En lo que quedaba la prótesis? Sí, ajá, en lo que me hacía en el molde, luego en lo que quedaba la prótesis, y luego en lo que ya iba yo por ella, ¿no? Entonces, iban a pasar como cinco meses, eh, todo eso sí, fue que, es que tú, aparte, en esos, hay unos episodios, donde yo estando muy lejos, a mí no me querían en secundario, o sea, los, los de, los de mi salón, no me querían, y, era, llegaba hasta un abuso, o sea, después yo tenía que lidiar con el demonio del pánico escénico, con el demonio de que, otro día más, a ver qué me esperan en la escuela, tenía que lidiar con que sí realmente, así la pongo, una vez, no sé, de la nada, de la nada, yo estaba, estaba situando que llegara el profesor, y yo estaba en un bar andando, fue recargado con las muletas, ¿no? Y, ¡pah!, recibo un madrazo, recibo un madrazo así, de, de, de un compañero, ¿por qué? No tengo idea, pero se quería desquitar, o sea, amaneció con el pie izquierdo, no tengo idea, y de repente, ¡oh! le pegó el bate, así, y no, sí, ahí sí no me aguanté, pues ya era, ya era demasiado, y este, y sí fue reportar, en la trabajadora social, ese, ese momento, ¿no? Este, al rato después se quejaron, ¿por qué reporté, güey? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tal indefensa? ¿Qué, cómo, qué quieres que limó, que me ponga a pelear, no, que lo aguante simplemente, no, aguanté tenía que, pero pues al menos que hubiera una consecuencia, ¿no? Y en este caso, pues a más académico, lo que sea, entonces, entre ese y algún otro, es que, a huevo, querían que yo me peleara con él, o sea, era, como decimos en Sonora, era tiro cantado, pues el, que tenían contra mí, y así de que, y yo le tenía mucho miedo a que te reportaran, y que te suspendieran tantos días, yo dije, mi pensamiento era, nada más me pongan la segunda prótesis, ya, ya voy a ser un, ya, ya voy a tener el tamaño que tienen ellos, y no sé, voy a estar más alto que ellos, y todo, ya, ya, ya me van a aceptar, ya, ya con eso, ya con eso.